Música 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 Que los chavos como estan? Este es un vlog en que les prometi El carro se paso de la parada en la que siempre me bajo Y tengo que caminar para la escuela No manches si se paso Le toque el timbre dos veces y no respondio en ninguna de las dos Meta que con esta ya van dos veces Que me hace lo mismo y creo que Fue el mismo chofer pero A dos rayos Música Música No me dejo tan lejos, aqui también El puente nada mas lo cruzo y llego alla a la escuela La verdad si tengo mucha flojera Alla Vamos a salir de vacaciones entonces bueno Pues aprovechar El ultimo dia y grabar el Ya iba para la escuela y Wachenok ya esta El manual a la suerte lo vamos a alcanzar Que pez perro Mucho mucho mas tarde Mucho mucho mas tarde Chavos vamos a tener examen Y ya llego el papu Isaac Chavos Chavos Como un 30 36% de bateria Todavia no nos ponen el examen Ahí esta el hermanini, putini, sanchini Bueno ahora si nos van a aplicar el examen Nos vemos en un rato Botarle la mochila al Sebas Y ahí esta wey Que tan cerca Tu hazlo normalito, esta allá afuera Ya se dio cuenta Ya se dio cuenta Ah no Matiu A perro Traes el refresco Mmm Wey ya deja eso no se va a poder No se va a poder Ya puta Ese niño es un amigo Es pokemon Era una señora Matiu hace rato iba a picar a Carla Mmm Ah loco Carla iba a matar a Matiu Esta loca Por el Ah loca Alla esta el hambros El hambros se la come Ah Tu dale la cachetada wey Yo grabo, yo grabo Wey ya no había usado la camara frontal Si se ve chido Si se ve chido Yupi bapu Voy a intentar grabar mientras juego basquetbol Porque A ver espero no se caigan Voy a Esperando 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 Si se la dio wey Alla va el profe vamonos Miren una mas para que se les antoje perros Miren una mas para que se les antoje perros Miren una mas Tomando la foto El video de la foto El video de la foto Ah, este va Vamos a hacer stickers a este pedo Vamos a intentar que hacer que todos salgan en el video No No mames tu papá es tan cuero Estos weyes ya casi acaban y yo todavía no Es que señor este tiene Tienes el hígado si eso wey Exacto Manualeto 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 Ve su pinche forma de comer Es que yo siempre me como la pizza de la orilla A terminar en la punta Estos weyes que son de la punta no? Es de la punta no? No Nosotros 3 tenemos el ultimo bocado El ultimo Como? Simón Como? Quien se la trae Si ya no se la haya pasado gana Espérate Ya ganes perros Dile al profe que si podemos ir por tequila No me Es cierto Profe dice que si viene por un vodka Si Ahí están los chucharrones Ahí vienen las botanas Los voy a poner a cargar porque ya se descargaron Ven tragas aquí esta la cena otra vez del pinche yaelo El manual por quien sabe por que tiene Esta muy apagado el día de hoy Como esta raza nos traga en polvo señor Este es el principio Luego sigue esta madre Y luego ya bien abierto Vamos a hacer el meta chuzarrón al vaso de Carla challenge A ver No creo darle pero Dígale no seas malo No No Es posible Si te enojas y te da una cachetada Te enojas Y si te hubiera una chetada Dile mmmmmmm pues ya salimos del salón y ya tuvimos un convivio y me queda 11% de batería entonces no voy a poder seguir grabando entonces voy a acabar aquí el vlog y entonces ay mira que esta moctezote Carla y Dulce esa es Sveidy y esa es Kena ay no esperate y ya nos vemos hasta el próximo video comenta que otras ideas o que quieres que haga y ya nos vemos hasta el próximo video adios